Elé, pele, pele, pele Elé, pele, 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 avancó En una rumba todos los rumberos decían así Elrucoro viene a evacuar Elrucoro viene a evacuar Elrucoro viene a evacuar Elé, pele, 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 Chamba, ya pequé, si yo me muero en Cala Sonora. Chamba, ya pequé, ya pequé, qué chévere. Chamba, ya pequé, tiene la conga. Dime tu nombre en el cuero. Pequeño Yanny, pequeño Yanny. Chamba, ya pequé. 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 Yo me lleno de emoción Goza, rumbero, vuelo, tumba Y bongón, ritmo de llamao Y es que me sale del alma esta rica improvisación Goza, rumbero, vuelo, tumba Y bongón, ritmo de llamao Nadie trate de apartarme del tambor Ya ve que mueve los pies